¡Hola, hola! Soy Kelerele y este es otro capítulo más de Let's Play Final Fantasy 5 Advance. Con que no grabé, en pocos días ya no sé hablar. Fantástico, estupendo. ¿Qué hicimos la última vez? Pues la última vez nos fragamos. Ya empezando fuerte. Me dimos una sirena y ahora estamos aquí, en mitad de la nada, en busca del cristal del agua. Vamos a ver, ¿por dónde tengo que ir yo ahora? Por aquí. Difícil, porque estos señores no saben escalar las pedazos de sierra, ¿ok? ¡Uh! ¡Uh! Pues, perdona, he hecho bastante... Lo voy a robar. ¿Qué te he dicho yo? De pegar al monje. El monje te contraataca. Es que... No sabes, no sé cómo que... No he podido robar de unos pedazos de bestias como estas. ¡Hala! ¿Por qué no le hagan nada? ¿Por qué? ¡Ulte! ¿Y el monje ha dado? No se los puede robar, pues me parece muy mal. A ver, se la cae. ¡Uf, ya! 112, Guilherme de experiencia, un poco de habilidad. Una agujita de oro que, si no recuerdo mal, servía para quitar el estado piedra. Voy a ver. El objeto... Ah, sí, agujas. Vale, petrificación, sí. Primero todo lo que voy a ordenar esto. Que me ponía un poquito a los nervios por lo desordenado, solo un poquito. Porque hay poco, más o menos. Eh, un pueblo por aquí... Un golpe preventivo de un raticida, con un caracol. Más bien. ¡Uf, crítico! Madre mía, lo del monje... O sea... Vale, eh... Podríamos robar ya a alguien... ¿Qué más suena esto? Un descontextualizado. Uf, uf. A ver. Oye, buen señor. Haga la pelea más corta. Muy amable, gracias. ¿Aguja de qué? ¿Aguja de qué? Que es casi una lanza. ¿Aguja de qué? Otro crítico. Por favor, Faris. Los críticos. Te estás volviendo adicto a ellos. ¿Algún pueblo? Ay, pueblo, 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 pueblo. Es un pueblo, por favor. Se ha podido robar. Una pataica. ¿No hace mucho? Pero bueno. Voy a probar a ver si es débil Electro porque Piro no le hace nada. Otra puede subrupar. Vale, Electro creo que le hace algo. Estaba mirando otra cosa cuando atacaba. Así que venga, vale. Ahora voy a ver si Hielo le hace... O cosquillas. O cosquillas. Como queráis llamarlo. Venga, va. Ya llegamos a un pueblo. Llamada telefónica. Esto me ocurrió otra vez. Me cabreé y empecé el capítulo de nuevo. Porque sí, pero creo que ya me estoy empezando a familiarizar con los programas de edición de vídeo. Y podré cortar esto. Vale. Cargo en. Cargo en Sevilla. Vamos a ver qué tal este sitio. ¿Qué? ¿Me necesito el cementerio de barcos? No seréis fantasmas, ¿verdad? Yo por la hora veo a estas personas de carne y hueso. Les tiras agua bendita y como si fuera agua normal. Así que perfecto. Una posada. Ya no me interesa posarme en ella. Y nada. Madre mía, las gaitas. Yo diciendo que esto es caro en Sevilla. Muy bien, ¿tenéis algo aquí? Nada, nada, nada. Vale, sí, vamos por el pueblo. Investigando, mirando. Echando un mazo. Un apasionante puente. Agua. Tienda de objetos. Da una vuelta súper tonta. Para ir de la posada al tienda de objetos. Seamos sinceros y directos. No tenéis nada aquí para mí. Solo tengo... Solo puedo intercambiar bienes y servicios por guiles. Vaya. ¿Qué tenéis? Pusión antídoto, polirio, beso de doncella, mazo, aguja de oro. Las colas de Fénix se cotizan, ¿eh? Vale. No tengo nada sentido. Entonces voy a darme... Voy a coger... No, pues... Once no. Tres polirios. Tres besos de doncella. Dos mazos. Ponme la bolsita de oro. Con las de Fénix por ahora, ¿no? Tengo cuatro tiendas de lona para adelante. Sigue haciendo ejercicio y moviendo pie para adelante y pie para atrás. Tres... Muy bien. Vale. Estoy dando otra hueca. Madre mía, que ya da hoy el peo. ¿Algún problema más? No he grabado ni 10 minutos ya. Tiene una llamada de teléfono. Un frenazo. Y el no saber hablar... ¿Qué me queda más? Uh, no entiendo todo aquí. Esto es lo que debería. Los leagartos y los demás animales que hibernan no tienen frío. Has atendido en clase. Enhorabuena. Aquí vale. El reino de Waz está al sur, más allá del mar. Usando una máquina para potenciar el cristal de agua. Nice. Debemos detenerlo. ¿Cómo se ha llegado a Waz? Está al otro lado del mar. En barco es un viaje corto, pero sin viento ya no zalpan naves. Y tampoco tenemos a Sildra. Tú, mete. Ahí sale la herida, ¿eh? Faris. Lo siento. Parts. ¿Tengo una idea? Sin marcos no podemos llegar por mar. Aquí está dándole a la cabeza. Si no podemos ir por tierra ni por mar... ¿Por qué otro medio, chicos? ¿Por qué otro medio? Cuéntame. Vale, tú es la misma persona. Mientras. Con los barcos no zalpan... Como los barcos no zalpan, no se puede llegar a Waz. ¡Hijo! Se acabó la gloriosa era del viaje naval. ¡Arra! Nos quedamos en Pirates. Si no podemos ir ni por tierra ni por mar... Tendríamos que aprender a teletransportarnos. Ah, supongo que estoy ahí para ir. El viento es demasiado débil y los barcos no se mueven. Ya podemos ir ni por tierra ni por mar. March, por favor. Lo estoy gritando, pero es que no me escuchas. Es como si ya estuvieras codificado para decir esa frase. Malditos programadores... Malditos programadores... Lo siento. No hay barcos a Bars. Sin viento no se puede navegar. Y otra vez dice Bars. Si no, podemos ir ni por tierra ni por mar. No me habrá molestado la segunda o tercera vez que lo he dicho. ¿No sí? Mi marido dice que vio un dragón del viento. ¡Wow! Me interesa este detalle. Volando a la montaña norte. Todos se ríen de él. Dragones del viento. Se ha ofendido y ahora está en la planta alta de la cantina enfurruñado. Ya no sé qué hacer con él. ¡Hacerle caso! No, en realidad no sé. No entiendo. Estamos en la cantina. ¡Uh! Otro, otro de estos órganos. Vamos. Vamos. Otro camino más. Va a ser el Rockstar de Final Fantasy V. Mejora tu habilidad con el piano. Maldito inútil. ¿Has conseguido mapa del mundo? Una vez salga de la ciudad, usa el botón R para echarle un vistazo. Mira, muy agradable, señor tutorial. Los caballeros lo hacen a dos ma... Apasionante. ¡Guau! Vaya, con vez de vaja. ¿Has oído? Ha caído un meteorito cerca de Tycoon. Qué pena que no le diera a mí... ¿Qué? Por favor, la violencia. La violencia. Que no le diera a la suegra. Por favor, la... Me preguntan a mí si es un fantasma. El fantasma está aquí. Entre nosotros, en la cantina. Dándose paseos. Chico, por favor, que quiero hablar contigo. Por favor. Por favor. Gracias. ¿Un dragón del viento y hierba de dragón? Si les pones las manos encima, nadarás en guiles. Pues dame la hierba de dragón, que nunca viene mal. Tener dinero. No sé. He oído que en la montaña norte hay hierba de dragón. Lo que hay es hierba venenosa hasta hartarse. Vaya. Parece que alguien lo ha probado. Vamos a meternos por aquí. En estos pasillitos ocultos que nos llevan a las cocinas. ¡Oh, migriles! ¡Dale cañita! Que no están bien migriles por aquí. Es para un amigo. Nada. Vale. Lo mismo de... Apasionantes relaciones con la familia política. Y vamos al piso de arriba, que es donde está el señor al que nadie cree. Vaya, está subo. ¡De verdad que lo vi! En la montaña del norte. Era un dragón. Seguro como que estoy vivo. ¿Qué clase de dragón? ¿Domesticado? ¿Cómo era? Como un dragón. Llevaba una especie de armadura, creo. Los dragones de normal creo que no llevan armadura. No sé. No sé cómo funciona aquí el lore. Podría ser un dragón del viento de verdad. ¡Eriu! El dragón del viento de mi padre está en la montaña... Me están pasando a gustar lo del dragón, ¿eh? ¿Qué? ¿Por qué iba a estar allí? En la montaña del norte crece la hierba del dragón. Es la única sustancia que puede sanar sus heridas. ¡Eriu! Debe estar herido. Un dragón del viento, ¿eh? Dilo, Barch. Como no se puede ni por tierra ni por mar... ¡Iremos por el aire! Podríamos ir a Barche montados en Giryu. Eso es. Y ahora en marcha hacia la montaña norte. Muy bien. Ya tenemos plan. Fantástico. Preguntas. ¿Podemos comprar aquí almas o simplemente aquí? Mira, vale, aquí está. La tienda tiene magia. Y hechicería. A ver, buen señor, ¿qué tiene usted? Tiene espiro, hielo, electro, morfeo... Cura, pura, mudez... ¡Uh! ¡Goraza! ¡Me quedo! Gracias, muy amable. Morfeo no sé. Porque... Uf. En este juego los estados alterados... Raramente... No es que raramente ocurran. No tienen... Peso, sobre todo en peleas contra bosses. No surge en efecto, por así decirlo. No, en especial no. Por ordenar. Gracias, muy amable. Tengo que vender las dagas. Lo acabo de ver. Vale, Galuf. Ya tienes... Vale, ya tienes coraza. Muy amable, buen señor. Tenías cosas interesantes. Buenos días, señor. Quieres dagas porque me sobran. Voy a quedar con los escudos y con las espadas. Prefiero... Prefiero quedarme con los escudos y con las espadas o vaya a ser. Navar, bastón... No tienes nada de interés. Voy a ver... O sea, la tienda de al lado tiene algo interesante. O sea, los escudetes. Protecciones varias. Escudo de bronce, hierno de bronce, poderado de bronce, coraza de bronce, túnica de algodón. Vale, tenemos dos cosas que nos rentan. No. Con nueve corazas de bronce nos montamos nosotros la tienda. Muy bien, aquí vemos. Túnica de algodón, túnica de algodón, túnica de algodón, coraza de bronce. Muy bien. Pues vamos de camino. A la montaña del norte. Así que vamos, caminito arriba. ¡Uh! Golpe preventivo. Van a volar. Oye, golpe preventivo, pero los bichos son rapidetes, ¿eh? Vale. Era hielo lo que le hacía gracia. Eh, no hemos descansado. Y los MPs se le van a gastar algún día. Bueno, voy a volver. Se me ha olvidado el detalle de descansar y que las cosas no son infinitas. Con vez de vaya. Tengo cuatro tiendas de lona, de todas formas. Voy a utilizar mejor cuando lleguemos. Utiliza una tienda de lona aquí. Emita la hierba. Viendo que la mancha no hace mucho efecto, voy a hacer que estén dándole mejor con el palo. No me falle, por favor. Pregunta, ¿por qué estáis fallando todos? Quiero saber. Me interesan los detalles de por qué falláis. Gracias por ser contraria aquí. Vale, por favor. Eee, se criticó. Muy amable. Muy bien. ¡Kepa! Aquí estamos. A ver. Como en los otros capítulos me han salido un poco largos. Voy a dejarlo aquí por ahora. Sé que hemos hecho relativamente poco decir. Saber que a lo mejor tenemos otro dragón y que nos espera una montaña espectacular para escalar. Vamos a hacer que este sea un capítulo corto. Voy a guardar fuera de pantalla. Fuera de cámara, fuera de cámara, la tienda de lona y demás. Así que yo cierro esto por hoy. Y ya sabéis. Un me gusta, un comentario. Que yo ya lo voy viendo. Y sobre todo. Y lo más importante. Muchas gracias por seguir este let's play de Final Fantasy 5 Advance. Y nada más. Un saludo. Y hasta pronto. Un saludo.